Traficando música, a niveles internacionales, en asociación, los animales. Dime si tú quieres esto, yo te lo doy, yo te lo doy, yo te lo doy. Dime si tú quieres esto, tú sabes, el experimento, cabrón. Au, au, yo soy un descarado, un descarado. Pero cuando estoy contigo, mami, yo no miro más a ningún lado. Tú sabes que yo soy pesado, au, au, yo soy un descarado, un descarado. Pero cuando estoy contigo, mami, yo no miro más a ningún lado. Tú sabes, tú sabes, tú sabes, no sé cómo decirte, chica, que no estoy pana. Chalala, chalala, que yo estoy loco por ti, que tú me gustas cantidad. Chalala, chalala, que soy un descarado, pero fanático a ti. Y en fembo, oye, quiere que te vi, si tú me quieres, vamos a intentarlo, mami. Tú sigas lo que digan de mí. Ole, au, au, au. Yo soy un descarado, un descarado. Pero cuando estoy contigo, mami, yo no miro más a ningún lado. Yo no miro más a ningún lado, loco ni mareado. Yo, au, au, yo soy un descarado. Yuri, pero cuando estoy contigo, mami, yo no miro más a ningún lado. Tú sabes, tú sabes, yo soy la canta. Si tú quieres que te marcha, dímelo. Si tú quieres que te coma, dímelo. Si tú quieres que me suelte, dímelo a mí. Tú sabes, alo, yo tu pipí, mami. Si tú quieres que te marcha, dímelo. Si tú quieres que te coma, dímelo. Si tú quieres que me suelte, dímelo a mí. Alo, yo tu pipí, mami. No te caes duro, dime cuáles son tus cejas. Tú sabes que de verdad yo a ti te quiero, pero no te pasa. Coopera en el evento, pero lo que quiero es comerte a fuego lento Tú tienes un bonito bikini, tú pensé, mami Todo lo necesario para irte, que, 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 que rico está a ti A la hierve, hierve, recoger la pelota que me llevo todo el día Si tú quieres que te basta, dímelo Si tú quieres que te coma, dímelo Si tú quieres que me suelte, dímelo a mí Hello, I love you to be, baby, mami Si tú quieres que te basta, dímelo Si tú quieres que te coma, dímelo Si tú quieres que me suelte, dímelo a mí Como me gusta, como me gusta a mí Yo soy un descarado, un descarado Pero cuando estoy contigo, mami Yo no miro pa' ningún lado Y tú sabes que yo soy pesado Oye, recuerda que la mentira tiene patas cortas Y el chimoso está en todos lados Pero cuando estoy contigo, mami Oye, yo no miro pa' ningún lado Yo me aparezco y me desaparezco como un morado Pero cuando estoy contigo, mami Yo no miro pa' ningún lado La masacre, la masacre, la masacre musical Mami Gracias.